Tengo un electrodoméstico como esposa. Es un robot doméstico barato de segunda mano, que solo está programado para cocinar y lavar platos. Si dejo ingredientes en el refrigerador, prepara al azar una receta de las que tiene grabadas a la hora designada. Aunque se trate de un electrodoméstico, es genial que haya alguien que me haga de comer, debo admitir eso. ¿Así se sentirán los que tienen esposa? ¡Ah, qué envidia! Yo también quiero cocotear. Oye, Mina, ¿qué hay para cenar hoy? ¿Arroz con omelette? Ah, cierto. ¿Con qué memoriza esa información? Pero tú me gustas más que nada, Mina. ¿No te gustaría ser mi esposa? ¡Ah! ¡Ah!